Lucero de la mañana, préstame tu claridad Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar Mi creencia es el monte, mi pechón y marrón Como no quieres que cante, como no quieres que cante Como canta un corazón Si mi creencia es el monte Y una flor de aragua ley Como no quieres que tenga, como no quieres que tenga Tantas ganas de volver Si mi creencia es el monte Y una punta de ganar Como no quieres que sueñe, como no quieres que sueñe El sol de los venados Lucero de la mañana, préstame tu claridad Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va Y una flor de la mañana, préstame tu claridad Gracias.